Le vamos a mandar a investigar, pero quiero saber un poco de la China, porque yo me di este tema porque no me quería ir, pero quiero que me cuente de la China. Te voy a contar la pelea final, donde empieza esta separación. Todo tiene que ver con el recital de Roger King en el Movistar Arena, 24 de marzo. Lo quiero decir, y no es contra Roger, le fue horrible, no vendió ninguna entrega. ¿Contra quién es entonces? Bueno, a ver chicos, no, por favor. No vendió nada, vendió menos de 2.000 entradas en un estadio de 10.000, como es el Movistar Arena. ¿Qué es lo que pasa? Ese día la China tenía que cantar, tenían todo listo para que la China cante. Una pasarela, como ya habían contado, y demás. La China llega al ensayo, llega al ensayo a eso de las 6 de la tarde, o listo totalmente, así la China... En un momento hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido, que empezaron a marcar, esto y demás. Cosas que pasan técnicas. ¿Qué pasa? El Inier, no me escucho, no me escucho. Hola, hola, hola. ¡Tu madre, no soy yo! En un momento, señor, ella se enoja... ¿Quién se quedó con Fantino, esta pareja? Quiero saber. La China, la China se lo quedó, ese amigo de la China. Ella se enoja y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusher de diferentes chicas. Se empieza a hacer una escena de celos, donde el ensayo se fue a un costado. Todos los que estaban ahí presentes, como se empezaron a poner muy nerviosos, empiezan a sacar a la gente que está ahí arriba del escenario, empiezan a correr a la gente. ¡Vuérdelo a celulares! Me tenés podrida, te vi, te vi... Y ella le dice, si vos seguís así, yo esta noche no canto. ¡No! Bueno, no cante, me haces un favor. Bueno, él se puso muy nervioso, era su noche, porque cantaba a las ocho y media de la noche. Estaba por empezar todo, se pone muy nervioso. ¡Pero no me hagas eso! ¡Te compré un auto! ¿Qué más quieres? Me imagino que le habéis dicho así. Ella se va del Movistar Arena y cumplió la promesa. No cantó. Cuando no llega al recital, porque estaban los niños, estaban los hijos de la China y todo, y no canta. ¡Gatito, ojo de gatito! De verdad, esto se vuelve muy conflictivo para él, que la trata de poco leal, la trata de poco compañera. Le dice, vos no me podés hacer esto, es una traición, porque encima que no vendo... ¡Ay, no! ¡Ecima que no vendió un ticket! Porque a veces tiene que ver con la fecha, que es el fin de mes, qué sé yo. Hace calor ese día. Un apoyo emocional. Y dicen que también otro reclamo que me dijeron que se escuchó fue que no lo ayudó mucho a promocionar su Movistar Arena, la China. Bueno, pero no le... No subió una historia. No le declaro, no me subís una historia. Igual esto sigue, porque él piensa que el fin de semana se va a arreglar todo. Ella dice, bueno, no cante, fueron mis hijos, estuve ahí, te apoyé. El fin de semana él no le habló todo el fin de semana a la China, como que estaba muy enojado. Y a partir de ahí él como que empezó a darse cuenta que no era la relación que quería, porque sintió una falta de amor o de compromiso por no apoyarlo y no ayudarlo. Pero es que, a ver, hacer un recital en el Movistar Arena es algo súper importante para cualquier artista. Que vos tengas una discusión con tu pareja innecesaria, previo. Es como, mirá, acá me dicen, regalaron 5.000 entradas. No. Ay, por favor, no digas. Así todo, la gente no fue. Son datos que tienen que ver con la pelea. Yo también... Pero porque me da cosa ahora todo, encima que todo esto... Lo que pasa también, el 24 de marzo decís vos, es fin de mes, es complicado. Claro. Le dieron las entradas. Y el día de la memoria. Y él también, también, el día de la memoria, bueno, un día... Claro. Viste que, ¿sabes? Tengo código, ya 40 grados ese día, además. Un Movistar no. Bueno, es lo que le pasó. No le busquemos, no te expliqué. Pero bueno. A veces... Pero más que eso, él sintió que era una traición de parte de ellos. No se habla también que... Pero vos imagínate, no ve, digo, según lo que vos estás diciendo, no ve en entrada y encima... Sin amor y sin agente. Claro, porque vos... Sin amor y sin agente. Sí. Pero de ahí le recriminaba a él, no era ella. Ella le recriminaba a él los mensajes que le llegaban de mujeres en su cuenta de Instagram. Porque habría trascendido otra cosa. A mí lo que me cuentan es que... Claro. Y una persona que estaba en el lugar, que estaba en la pelea, que vio todo, de casualidad, porque ayer me encontré a esta persona y me contaba que ella le recriminaba a él los mensajes que le llegaban a él. Y él como que decía, bueno, no te enojes, yo no respondo. Y ella había visto alguna respuesta, algún corazoncito, algún emoticón, algún jueguito. Lo que pasa es que ese... Lo que vos contás, el Movistar Arena fue la gota que rebasó el vaso. ¿Por qué? Porque el entorno y todos los que trabajan con Rusher, ya le venían diciendo que lo veían distraído, que lo veían en otra, que lo veían no muy... Pero un like es para separarse, un like es para separarse, les pregunto. No, claro que no. Un like es para separarse. Una bombita, tampoco, un fuego, tampoco. Una bombita, ¿qué es una bombita? Una bombita, bombita que explotaste. Porque el jueguito quiere decir sexo. El jueguito cuando manda fuego en el otro lado quiere decir que tiene sexo con otra persona. ¿Fuego? ¿Por qué quiere decir fuego? El fuego no significa... O sea, tú le pongo fuego, chico, no. Claro, por eso. A mí nunca me pones fuego. Pero después de eso, una declaración de eso como que estaban recontrolados. Y lo dije, ella no decían que... El 29. Ella quería volver. Y 30. Ella pensaba que era un enojo momentáneo y que se... Se nos termina el programa, por favor. Mañana me lo dice. Mañana vamos a decirle. Escucha.